Esta es una noche muy especial para Barrio Norte, Porter celebra su primer aniversario. Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás Nico? ¿Bien vos? Bueno, estábamos hablando previo a hacer esta nota que no podíamos creer que pasó un año. Así es, ya pasó un año de lo que fue la apertura de Porter Barrio Norte y bueno, acá estamos festejándolo como tiene que ser. ¿Qué tenemos preparado para esta noche? Bueno, para esta noche tenemos Happy Hour toda la noche, cerveza Golden de nuestra cervecería TBC. DJ en vivo adentro del salón y también en el patio cervecero. Sí, acá adentro está la señorita Carlenez y atrás Mariano Hernández, bueno, poniendo su onda cada uno, dos, es el mismo local pero tiene dos climas distintos en cada parte del salón. Porter creo que va a ser escenario de muchos encuentros, así que contame con qué nos vamos a encontrar los tucumanos cuando vengamos. Yo creo que lo mismo de siempre, una buena atención, insumos de primera, cervezas de primera, una atención de calidad, con calidad de los chicos de acá, del gerente, del encargado y nada, la misma buena onda de siempre y nada más. Yo no sé cómo hace, está en todos lados, a toda hora. Carl, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, muy bien, viviendo este primer aniversario de Porter. Sí, la verdad que está fantástico, está llenísimo, re contenta a mí que me llamen de nuevo y bueno, hoy repetimos un poco la buena onda de estar acá acompañándonos. Yo te veo en las redes, sos clienta de Porter, o sea que conoces bien esta casa. Obvio, sí, la verdad que Porter me encanta, la comida, la cerveza, una bomba. Contale un poco a la gente qué estás haciendo esta noche. Hoy estoy interviniendo camperas y gorras que me pidieron los chicos de Porter por el aniversario. Hoy de DJ en este patio cervecero. Sí, la linda noche por suerte, lindo clima todo, está dando todo lindo por suerte. En este patio cervecero que hay mucha cerveza, bueno, ¿cómo musicalizamos la noche? Y vamos de a poco con algo tranqui, después vamos levantando el volumen y levantando todo el ritmo para que la gente se enfieste y termine bien arriba la noche. ¿Cómo gana la gente todos estos premios? Mirá, eso lo manejan los chicos de Porter, pero esta noche se van a ganar en las fintas y también en las mejores fotos. Exactamente, o sea, las redes sociales son protagonistas. Exactamente, sí, 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 todos pueden participar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!